¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Vamos los que menos! Vos sos mi vida Estar a tu lado Es una alegría ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si me llevo en mi piel ¿Qué voy a hacer? 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 ¡Ale! ¡De la cabeza! ¡Ale! 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 Gracias.